¿Cuál es la probabilidad? ¿El año pasado? Sí. ¿Y el cuarto? Dice... El cuarto no me acuerdo. Describe el espacio muestral del experimento aleatorio que consiste en lanzar dos datos y notar la resta de los números de la escala superior. El 3,2, quédate tú, que tiene 2.000. El espacio muestra son todos los resultados posibles. Pero es que pone la panasofía. ¿Qué? El 11. Ah, el 11. Ese después, tampoco es hacerlo. Tampoco es hacerlo. Bueno, ya lo hago ahora que estoy. Resta los dos. Uno menos uno, cero. Dos menos uno, uno. Dos menos uno, dos, tres. No voy a dar una diferencia. Dime el número de... Y siempre positiva. Dime el número de la escala superior. El 41. Siempre voy a coger positiva, ¿eh? Así es. Y ahora, lo que es lo que está haciendo de eso. Como me dice la resta. Yo cojo los datos y calculo la resta. Los restos. Más grande y más chico. ¿Vale? En realidad es el punto donde cambia la... Cuatro menos uno, tres. Cuatro menos dos, dos. ¿Vale? Bueno, y se le hace muchas de seis. ¿Vale? A ver. Pero, pero estás poniendo... Lo estoy restando. Por favor, no he dicho... Por favor, no he dicho... 6 menos uno, 5. 6 menos dos, 4. 6 menos tres, 3. 6 menos cuatro, 2. 6 menos 5, 1. 6 menos 6, 6. ¿Vale? No entiendo por qué has puesto eso. Es que no sé por qué has puesto eso. Ve a leer el enunciado todavía. Describe el espacio menstrual del experimento aleatorio que consiste en lanzar 2 dados y anotar la resta de los números de las caras superiores. El espacio muestra son todos los casos posibles, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ya está, de 0 a 5. ¿Pero cómo va a poner 0 si...? Vamos a ver si son 2 dados, ¿cómo va a poner 0? La resta de las caras de los dados, 1 menos 1 es 0. ¿Está? Entonces el espacio muestra es esto. ¿Solo puede hacer 1, 2, 3, 4, 5? ¿Qué? 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 Aquí, ¿Qué? Gracias.